Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo videogameplay de nuestra serie de Days Gone. Bueno, aquí estamos con Deacon St. John. Deacon a partir de ahora, por no repetir el nombre entero. Paramos aquí, en este en este puesto de enero, porque ya sabéis que los puestos de enero suele haber chutes energéticos de esos. A ver, mira, y botiquines, que no viene muy bien. A ver, ¿qué más es por aquí? Vale, vamos a mirar atentamente. Bueno, como veis sigue un poco todavía con la voz un poco congestionada. Bueno, uno de uno. Vale, yo lo que busco es el chute ese, pero ese chute, ¿dónde estaba? A ver, a ver. Tendré nada. A ver si está por aquí. Encontramos uno. Mira, puede ser. Sí, puede ser. A ver, aquí hay un científico de estos de enero. No me digas que aquí no hay chute. Yo pensaba que sí, que iba a encontrar algo. Es posible que no haya en todos los puestos de estos de enero, ¿eh? El chute. Que no subía las habilidades. O eso, o me lo he pasado. Vale. El caso es que me detecta un montón de cosas con las que tantear, pero ninguna es el chute, ¿no? Por lo que veo. Vale. Ahí no hay nada para coger. No. Aquí no hay nada. Vamos, fuera, a ver. Mira. Aquí tenemos trapo. Una botella que también me llevo. Vamos a mirar por si por lo que sea estuviera fuera. No creo. A ver, sube, sube, sube. Vale. Ah, claro. Ya sé por qué no hay. No hay porque este fue el puesto en el que ya estuve. Sí, efectivamente. Por eso no hay. Vale. Claro, pensaba yo que era un puesto nuevo. No, no es el mismo. Lo que no miré la otra vez, fíjateos. Sí, mira. Fijaros aquí. ¿Veis el motor? Eso lo puse. El generador lo puse en marcha yo. Claro, esto lo miré. Antiguamente... Mira. Claro, este era el puesto de enero. A ver, ¿se puede abrir eso? No. Que ya estuve. Bueno, pues vamos a la moto, que aquí no hay nada más que hacer. Y me da la sensación de que va a anochecer en breve. Por cierto, aquí gasolina no habrá, ¿no? A ver, voy a mirar ahí. Esto es... un motor que no me deja ni cogerlo. Mira, gasolina. Genio. Voy a echarle un poco a la moto porque está... Sí, a sofá. Está un poco seca. A ver. Venga, échale caldo ahí. Sí, falta. 100%. Hecho. Vale. Fuera. Suelta. Eso es. Bueno, continuemos. Creo que voy a tener que entrar en el túnel, parece, ¿no? A ver, cuidado. La cosa esta es que pueda pasar por el túnel con la moto. A ver. Y no tenga bloqueada la guía. Uf, no se vea. ¿Qué mal suena eso? Sí, por aquí puedo pasar. Eso es. Vale. Sin problema. Sí, por aquí pasé. Creo que fue en el primer capítulo. Crazy Willis. Sí. Eso es. De acabar de carbonizar esta zona infestada. Vale. Esto es una zona de heridos. Ya la vemos más adelante. A ver, conseguimos. Tranquilos, tíos. Volveré luego. Acabar de abrazaros. Sí, efectivamente. Ahí está. Aquí ya estuve. No se me acuerdo de vista. Aquí fue donde le hicieron a... a Busser lo de la quemadura en el brazo. Un superviviente. Un superviviente. A ver. Vamos a ver si te da la vuelta. Me parece que la he ligado, chavales. No, no, no. Fuera, 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 fuera. A ver. ¿Ey? ¿Pometí un viaje? ¿Había uno ahí o qué? Ah, un lobo. Joder, o sea, que se suma todo el mundo a la fiesta. Elaborar, elaborar, y elaborar. Toma, pillas. Para que más se tome. Al favor. Arde, Gendro. Arde, Gendro. Pata, pata, pata. Pus. Genial, me he quedado sin hacha. A ver, coleguita, a ver qué haces tú. Pues con el cuchillo, ¿eh? ¿No puedo hacer otra cosa? No va que el cuchillo no se desgaste. Vamos a aprovechar para tirarnos. Venga. Quieto. Vale. Bueno, no ha sido tan difícil, es por lo todo, ¿verdad? Cuanto pueda tengo que coger una escopeta. ¿Dónde está el superviviente? Ah, está dentro el coche. Por favor. Por favor, aquí. Por favor. Voy a poner aquí. ¡Socorro! ¡Ayuda! Los ataques, los ataques cristal. Bueno, ese ya, condenado. Eso. Dame la oreja. Venga, superviviente rescatado. Le darás algo de bonificación, ¿no? Lo tengo. Resiste. Vas a morir aquí fuera. Sé dónde hay un campamento seguro. ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo. Iré, iré. Vale. Le enviamos al campamento. Es un lake, Mark Copeland. Es un lugar seguro. Pensaba que no lo contaban. ¡Coño! ¡Joder! Muchas gracias, tío. Me llamo Deacon. Ya sabéis quién soy. Tú corre y aléjate de las carreteras. A ver. ¿Eso qué es? Una valla. ¿No? Manzanita. Anda, mira. Cogemos la moto. Venga. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Si está la moto tumbada y le das a cogerla, lo que hace es ponerla de pie. Si le das otra vez, ya se sube. Necesito coger un arma de melee, ¿eh? Por aquí. No sé si me metió bien, ¿eh? A ver. Hay que que baje por aquí. Venga, 300 metros. Estamos sentados. A ver. Vamos a seguir el camino, tal como nos marca el GPS. Nos sigue algo, pero no sé qué es. Vamos a mover. Es 70 metros por aquí. Es un errante. Que entre. Vale. Un campo a vento luego. ¿Dónde está Taker? ¿Y Alki? En la excavación Vale, pero ¿en cuál, coño? En la norte Por ahí Si alguien toca esta moto O cualquier cosa en ella Te parto los dedos Como quieras, tío Joder Busca a Taker y Alki Muy bien Bueno, aquí sin un campamento Seguramente pueda En alguna tienda, ¿no? Vendrá cosillas Y demás, ¿no? Vale, 82 metros Voy a ver Pues no detecta mucho, que digamos Por no decir nada A ver, ayer veo una casa A lo mejor No Debe ser que en este campamento No hay tiendas como tal No es como el del otro Como el de Copland No Vale Pues venga Vamos a centrarnos en la misión Encontrar a Taker y Alki Me parece que ha dicho Allí, en la excavación Creo que ha dicho Ya te lo he dicho Mires donde miras Todo es un campadraba gigante Ocho metros de roca sólida Faltan Martillos neumáticos No necesito una clase magistral Lo entiendo No lo entiendes Pero Esta gente tiene hambre Incluso estando en forma Tardarían meses en acabar esto con picos y palas ¡Me la trae floja! Todos tenemos hambre Pero esto tiene que hacerse Aunque cueste un puñetero año entero Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera No he acabado Pues date un brío, Al Tengo cosas que hacer Los Rip Esta mañana Una de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando ¿Y nadie los paró? ¿Cómo? Sabes que contamos con poca gente ¿Van hacia el norte? Al ¿Vienen hacia Nosotros? ¿Sí o no? No No lo sé Igual él sí lo sabe ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Alkai No es su trabajo saberlo Ese es tu puñetero trabajo No puede estar en dos sitios a la vez ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo a los Rip Comprueba cuánta munición nos queda Le diré a Wheeler que vigile ¿Qué estás mirando? No sé, estoy esperando a ver si espabilas, joder ¡Quietos! ¡Quietos! ¿Has localizado a Leon? Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí Ven conmigo ¿Cuánto tiempo hace que no me traes? La gente que queda en la mierda no es gente que quieres que traiga Dos más han caído por siempre No es mi problema ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema Te lo dije, os buscaremos suministros Pero no nos uniremos al campamento Recuérdale a mi memoria de vieja ¿Por qué no? Porque es perder el tiempo, Tak Mira que eres optimista ¿Y buses? Dijo que iba al campamento de Copeland a conseguir algo de pescado No estarás confabulado con Coke, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca ni lejos Oye, mira, no soy la parienta de Buser Él va donde quiere ¡Puedo respirar! ¡Joder! ¿Esta mierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo Hay muchos cadáveres de engendro por ahí Claro que sí Usad más gasolina Más rápido, menos gases Como si tuviéramos de sobra Cuando se acabe, ¿qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Y si saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas Falta comida y munición Dios ¿Quién estaba de guardia anoche? Wheeler Hoy dobla la guardia Esto ya empieza a tocarme el coño Hecho ¿Problemos en el paraíso? Es lo que decía Esto es como una prisión Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos ¿Sabes por qué? Ni idea ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos El resto está aquí Esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo Tú, vuelve al trabajo No me hagas ir a por Cyrus Putos vagos de mierda Que hagan el capullo en su tiempo libre De día es mi tiempo Dirigir esto es como dirigir una prisión No recuerdo lo que me dijiste ¿Eras qué? ¿Qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder Era supervisora del pabellón femenino Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Schmoll? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath Tengo trabajo para ti Larsen estaba afuera ayer Pasó por Merion Forks y dijo que vio a alguien Parecía una mujer joven, pero fue visto y no visto Paró para buscarla, pero no la encontró ¿Estás seguro? Larsen lleva en esto tanto como tú Sabe que es una persona y que es un engendro Pero tú tienes mano para esto Ve y encuéntrala antes que los engendros Veré qué puedo hacer Pero... Quiero el resto de mis créditos Por Leon Tú tráeme más cuerpos calientes y te daré todos los que puedas gastar Muy bien Voy a ver a Willer Alguien se va a pasar la noche en Cerno Mira, el mecánico Sí Vamos a hablar con el mecánico Reposta, repara, personaliza y mejora las piezas de tu moto con los mecánicos de los campamentos Voy bien Reposta, vale, 126 No tengo un céntimo, vale Y repara, vale, 93 Ahora no puedo hacer nada Vale, por aquí viene la mano Sí, sí Luego, luego Te voy de paseo ¿Qué necesitas? Solo, mira Chao Bueno Vamos a buscar al... Alcai era Este Alcai ¿Qué quieres, serrante? ¿A ti qué te pasa? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Butte Lo torturaron, como siempre No dejaban de preguntarle si sabía algo Dos moteros, dos hombres Si los había visto, quizá, alguna vez Hay muchas motos por ahí ¿Qué tiene... ¿Qué tiene que ver conmigo? Los RIP buscaban mongrels ¿Cuántos serrantes llevan colores por aquí? Como si eso importase ya ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces Lo que tú digas, Dick Vale Vale, vale Armas, suministros, depósito A ver, suministros Munición de rifle Mira, mejoras Silenciador de arma de mano Ah, necesito niveles de confianza Vale, salud Vale Explosivos arrojadizos Vale, lo único que puedo comprar ahora mismo es la munición Vale, según eso pone que tengo 750, ¿no? Vale Venga, pues vamos a comprar munición de rifle ¿Qué más puedo hacer por ti? Vale En armas La principal llevo el rifle repetidor este 3000 Uf, esto se va de las manos No tengo dinero, ¿eh? Vale, en un pastizal Sí Nada, no tengo nada No puedo hacer nada Lo único es esta pistola de mano Que no, tampoco me va a mejorar mucho más Lo que tengo Y en especiales tengo un rifle sencillo Vale, esto es una especie de rifle francotirador Vale Y... Si es que no tengo dinero No tengo dinero para comprar nada A ver el depósito Arma de la mano Una munición al máximo Vale Vale Pues nada Pues de momento Vuelve a tu moto Vale A ver Por aquí hay algo más La moto está a 30 metros ahí Vamos a aprovechar para Fabricar munición Para la ballesta Me falta Ah, que ya llevo la capacidad máxima Voy lleno de munición Vale Para esta me faltaría Un montón de cosas Materiales Alma principal Alma principal Vale, ahí no puedo hacer nada Tema de curas A ver Botiquín Una venta Vale Alma de mano Vale Trampas Vale Venga Vámonos Ahora solo tengo que ver A quien le doy esto A ver Puedo llevarle las medicinas a Tacker O a Copland Claro Esto es para ganar confianza En los campamentos Si se la llevo a donde Copland Manny me prometió ayudar A arreglar la mierda de motos ¿Sabes? Al que hay vende armas mejores Que las que tienes O se va a ser a Copland Para que... No podemos irnos Hasta arreglar la moto Para Copland Vale Eso es Experiencia Muy bien Vale Pues yo creo que ya hemos Completado todas las misiones De Persiguiendo a Lio Detalles únicos Anda mira Ya podemos personalizar la moto Muy bien Entrega Copland Vale Mapa Vamos a ver Aquí estamos nosotros En Hot Springs Moto Edicon Vamos El campamento de... De este hombre ¿Cuál era, macho? ¿Era este? Limpiar los nidos No ¿Cuál era el campamento de Copland? Viaje rápido bloqueado Según Geroen Monti ¿Cuál era el de Copland? A ver Gasolina Hay una zona de infestados Se le dice una misión Vale No me deja hacer viajar rápido ¿No? Aquí Vale Pues ya está Hay que irme moto Tengo 50% de gasolina Bueno Por el camino Pararé a coger algo No estamos muy lejos Tampoco Venga Vámonos Oye ¿Qué necesitas? Pues necesito dinero Mira Cocina Sí, sí Hay cocinas aquí Vamos a vender Porque tenemos Gil de Lobo Y no sé qué A ver Mira Tenemos Esto ¿Qué es? No sé muy bien ¿Qué es eso? Ah Hierba Vaya Vendé un montón Seta Carne de Lobo Vale Perfecto Todo vendido Las orejas de zango Se vendían en un sitio Pero no me acuerdo dónde Este de cocina No era A ver Bueno Como lo puedo vender En el otro campamento Que lo tengo más conocido Más familiarizado Vamos para allá Estoy yendo En el sentido contrario Me manda para acá Ahora ¿Dónde el GPS no me leí? Claro Es que me dice que me dice Ah Vale Vale Tengo que esperar a que se abra Bien 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 Vamos Si a este me lo puedo llevar Por delante Si me voy a tomar Aquí entre los sabones Se atajará Seguramente Toma Venga Vale Estamos en la carretera Vamos a darle caña Y el otro y medio Así que algo sin gasofa Debería parar ahora En cuanto pueda repostar Espacio Tenemos trabajo para ti En el Hot Springs Taker Vale Iré para allá Corto Vale Vamos a darle Vamos a hacer primero esto Le da la medicinas ¿Dónde has cubierto el cabrón? El cabrón Es el Hot Springs Mira, me ha parecido que había la gasolina, eh, a ver si puedo aguantar un poco más. A ver. A ver si me puedo llevar de sobre el lancho. Aparta sin vergüenza. A ver, son los hilos. A ver. A ver. Faltas tú, chaval. Joder. El rifle es una mierda. Lo que cambia, tío. No me termina convencer, eh. No me termina con vencer Vale, a ver Por aquí tiene que haber gasolina Tengo la moto seca, ¿eh? A ver Por aquí ¿Eso que he descubierto que es una especie de campamento? Sí, aquí tiene que haber gasolina, sí o sí, vamos Es una gasolinera Si no hay aquí gasolina, dime tú A ver, vamos a coger chatarrilla A ver, yo lo que estoy buscando ahora es gasolina Que tiene que haber por aquí en algún sitio Mira, ahí hay una lata Dime que tiene Una gasolina en la que no haya gasolina Mal asunto, ¿eh? Cuanto pueda tengo que conseguir un bate o algo A ver, la moto estaba por aquí, ¿no? Ahí Vamos a llenarla hasta arriba Ahí Tenía 16% Eso es Perfecto Venga Ya con la moto llena de gasolina Nos vamos Venga Mucho mejor ahora Uy, lo que tengo en la moto es tocada, ¿eh? Tengo que repararla Vamos a parar un momentito La tengo chapolú Mira, 22% Te la he hecho a cerrar un poquito Eso es Vamos a ajustar por aquí Ahora Mucho mejor Venga Intentar a ver si puedo atajar por aquí Yo no sé Parece que sí Que se ataja algo Por aquí, por aquí ¿Qué han pasado más esos? Eso es Algún sitio iré a parar Este capítulo con todo lo que estamos explorando Moviéndonos para un lado Lo voy a titular Y descubriendo el mundo Eh, eh, eh Que me caigo No, aparta No, guarda Quieta Tengo que atravesar la montaña Que no sé muy bien cómo A ver si ahora tengo que subir No me va a lio para nada A ver No sé si por ahí me puedo meter No es como hacer cross a través de la montaña Vale, ahora me ha cogido Es que me he metido por una zona Que no iba a ningún sitio No me toca más Que dar la vuelta Claro, había que travesar el túnel No, no, no Lo entro para acá El refiro lo voy a cambiar Vale, por aquí ahora no puedo ir a la derecha 200 metros Pero no sé si puedo bajar ahí por delante Oye, Copa El tío que busco ¿A quién ha matado? ¿Qué más te da? Es solo otra recompensa, ¿no? No, yo solo quiero saber sus nombres ¿A quién, Copa? Uno se llamaba Randa Llevaba en el campamento casi un año No conocía a los otros dos ¿Quieres que pregunte? No, déjalo Si encuentras a ese cabrón Me llamas Corto A ver, que me estoy metiendo No sé muy bien por dónde Estoy haciendo el caso al GPS Y yo creo que no sé si te va bien Por aquí No, 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 no me lo he olvidado Ahora Vale, hemos llegado Es uno de los moteros Abrirte Bueno, que leche Paso con la moto ¿Necesitas algo, tío? Vale ¿Necesitas algo? Comerciente A ver Tú eras al que le podía dar Armas, municiones y suministros Vale ¿Cómo te va? Suministros y depósito ¿Hoy no compras? No Hoy quiero venderla Las orejas esas que tengo Este es el mecánico Este es el que me iba a hacer algo Money, sí ¿Combustible? Tu moto estará seca Vale Tenemos 2.060 créditos Vale Rendimiento, estética, pintura Rendimiento, por supuesto Motor Vale 1.200 Velocidad máxima y vida útil Ah, pues esta Mejor de nuevo Ah, sí, buena pieza Nuevo cliente Vale Tuve escape A ver El uso El otro vale 600 Reducción de sonido Es lo único Nah, no me interesa Almacenamiento Nivel de confianza 2 No, no puedo Depósito combustible Mira, esto se interesa Este tiene más combustible Claro, pero necesito el nivel de confianza 2 Venga Buena elección, tío Buena elección Eso es Y ya con lo que me queda Poca leche de bastidor Este vale 450 Nitro Sin nitro Vale Neumáticos Vale Puedo mejorar Neumáticos Una alternativa Necesito Dinero Dinero Lo que me hace falta Estaré por aquí Vale Había el puesto ese Donde podíamos vender las orejas En la cocina no era Hola, Coop Creo que Leon te traía esto Dick Has hecho una sabia elección Muy sabia Ve a ver a Manny Igual puede ayudarte con tu moto Vale Mira, mira 500 de confianza A ver A limpiar los ruidos Vale ¿Dónde está el mecánico? Manny, 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 Manny Marco Blanc Recompensas Esta era la mujer de las... ¿Qué tal? ¿Qué se podía vender? Sí, las orejas ¿Has oído eso? Helicópteros negros Los federales siguen dando por culo ¿Te lo puedes creer? Espera ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? No, Coop no va a callarse Dice que eso demuestra Lo que él decía desde el principio Que los federales están detrás de todo esto ¿Sí? ¿Sabes lo que te dijo? Todo ese rollo conspiranoico ¿Crees que tiene razón? ¿Copland? ¿Razón? ¿En algo? No Escúchame Si ves un helicóptero negro Un helicóptero de negro Me avisas ¿Vale? Sí, claro, Dick Como quieras Ah, vale Vale Muy bien No creía que fuera a verte tan a menudo A ver ¿Qué le he perdido al mecánico? Este Últimamente te dejaré Te tienes que ayudar, compadre ¿Qué tal, Manny? Repostar Reparar Ah, mira Ya tengo créditos Vale, puedo mejorar Tubo de escape Para reducción de sonidos Se supone que para atraer los menos Vale Las ruedas Serán neumáticos Aumenta la atracción Mira Esto debería durarte un tiempo Vale Nitro Nada Necesito más confianza Vida útil Se la prepararé Eso es Vale Aquí no podemos hacer nada Nada A ver 600 Venga, vale Vamos a ver Genial Necesitas algo más No, ya está Hemos dejado a nuestra amiga Como nueva, eh Como nueva Con las mejoras que le hemos hecho No, no Seguiré pendiente Y por si encuentro algo Ya nos veremos Hola Hola Eh, a ver Vamos a echar un vistazo Modo historia A ver Historias Es mi hermano A limpiar los nidos Vale Prepárate para el paseo Nos va a dar Bueno Poder salir a hacer un encargo Para Complan Cada recompensas Vale Exterminador de infestaciones El fin del mundo Este es otro, ¿verdad? Este es otro Bueno No sé ¿Por qué no terminamos Estar de preparate Para el paseo? A ver Es mi hermano Buscando Nero Bueno Vamos a hacer La de preparate Para el paseo Porque simplemente La tengo más avanzada Eso es Vale Localiza el evento Pero no estamos muy lejos Vic, ¿estás ahí? Buser, ¿por qué no estás en el público? No podía dormir ¿Te acuerdas de lo que dije en el túnel? No subas allí Vic Te va a volver loco Buser, ¿yo? Subo allí Porque hay ejemplos Los van aquí Los van allí Las cosas son iguales ¿Y los tulipanes? Los he visto, Vic Aquí en la mesa Hoy mismo Los mismos que tenía en la boda ¿Me acuerdo? No voy a... Mira Buser, descansa Tengo que irme Corto A ver A ver, a ver, a ver Y no son tulipanes Buser Solo más de gato Entera Mira Ahí se ven las huellas ¿Qué es esto? A ver Chatarra Ah, mira Gasolina Pues venga Vamos a echarla Ya que estamos Joder, cómo se la bebe la moto La gasolina, eh La virgen Me imagino que Se irá notando A medida que aumentemos El tamaño De los depósitos de combustible Vale Mira Este es ¿No? A ver ¿Qué tenemos? Te pillé Una moto Ahí está Objetivos en moto Algunos objetivos de recompensa te plantarán cara Otros subirán Persiga tu objetivo y atrámelo con vida para completar el encargo Envestirles y disparar contra la moto son tus mejores opciones Necesitas mantener a tu objetivo con vida Casco plateado Propósito rojo Por él Es él ¡Véjale! ¡Mierda! ¡Joder! Así que se te ocurrió En el de Cobland Liarte a tiros, ¿verdad? Matar unos cuantos Y hacer algo Y mirarte como si estuvieras En un centro comercial Combate en moto Mientras conduce la moto Pulsale a uno para fijar un objetivo Y luego pulsale a uno para disparar con tu arma de manos Muy bien ¿Te envía Cobland? ¡Que se vaya a la mierda! ¡Aaah! ¡Mi moto! Vale, eso es la colega Venga, vamos, vamos Vale, vale, vale Ya lo hemos quitado Vamos a acercarnos a él Más preciso será el disparo para el que acercarse Bueno, acabo de repuestar, ¿eh? ¡Joder! 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 ¡Casi no me queda niña! Vale, embestirle El litro no está al lado, vale Vamos a embestirle A ver, ahora ¿Qué has hecho, hijo de puta? No, 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 no Pues bueno, a Cobb no le mola eso A mí tampoco me va mucho, la verdad Dame la fama a los errantes ¿Y si hubieras matado a Manny? ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto? Lerdo de mierda ¿Qué te den? Deja de lamer culos Eres su putita Eso es lo que eres Tonte vieje Venga, nada de la experiencia Que es lo que quiero Vale, 67% Detalle único del campamento de Cobb Venga, apunta habilidad Vamos a ver A ver Una habilidad adicional No paje Claro, pero es que esta La duración de los costes de resistencia Todavía no sé lo que es ¿Sabes? Entonces, nada A ver, paro con concentración Venga, vamos a adquirirla Mientras apuntas con el E2, pulsa R3 para activar la concentración Vale Mira, nivel de habilidad 2 disponible Vale, genial Fuego de cobertura Vale ¿Está vivo? Dile Díselo Sí, está vivo Pero no te prometo nada Sobre cuánto tiempo va a seguir así Corto Venga, preparamos un poco Eso Por culo Muy bien Sube Deacon St. John A quítate Como he dicho antes Hace días que no veo La dulce carita de Buser por aquí Seguro está bien Aquí, Deacon Está bien Como te dije Ha estado ocupado Trabajando para ese comer mierda de Mark Cove Tengo la sensación de que no le caigo bien a Buser Como he dicho Por eso es su madre Esto es Radio Oregón libre Fuera, fuera, fuera Radio Oregón no me interesa Sí, Cove Hoy no No estoy de humor para tu mierda, conspiranoica Vale Esto que son nidos, ¿no? Porque estamos con las historias A ver A limpiar nidos Despeja la zona infestada en el aserradero Hay de ser Bueno, pues vamos a acabar con los nidos A ver Mierda Vale, cuidado Vale Así puedo pasar por el nido Sí, sí Va a estar hasta los topes Sí, no No Tienes que dejar la que fuera Dic O te los vas a echar a todos Encima Vale Aquí Vale Bueno, pues vamos a enfrentar esta misión de los nidos Ahí hay humanos Disparando contra los infectados Curioso Pero lo vamos a dejar aquí Porque no quiero que se me vaya el vídeo De haber esperado Que viene Viene un cauta aquí A ver No saben lo que quieren A ver Está ahí dudando ¿Viene? No Parece que no viene A ver ¿Puedes entrar por ahí? Sí A ver si por aquí hubiera algún arma A ver Botellas Por cierto Voy a preparar contra los monotov Me falta trapo y con el seno Solo tengo uno, eh Cuidado A ver Vale Aquí no hay nada para coger Sí, mira Que no sé Ahora lo que me falta es trapo No hay nada más, ¿no? Vale Bueno Pues aprovechando Que esto está tranquilo ahora Eso es Lo vamos a dejar aquí En este punto, amigos Como siempre digo Agradeceros Que os hayáis pasado A echar los minutillos Mandaros un saludo Y bueno Ya sabéis Nos seguimos viendo El próximo capítulo De este Days Gone Un saludo Cuidado mucho